La primera escena, Samuel tiene que aparecer de perfil con gafas Y ahí decís tu primera línea, abrí la primera línea Sí, van a seguir las tradiciones Ahora mientras digo esta línea, te atraviesas por el frente de la cámara y te abrachás en la otra esquina Era un río de verdad, donde se trabajaba con doblones originales Ahora sigamos leyendo el río nuevo Esas estrellas hicieron una cabina Eran las 15.32 y se estaban abriendo algunos portales Esos fuegos que aparecen tienen que ver con nuestros ángeles Y ahí llegáis tú Dale, le dé tu línea Hola, ¿qué andan? Estamos esperando a que llegue Veo que tienen todo florecido, con feitos Abrí a hablar y sé si papel allí Claro, ahí iba apuntando Está moviéndose los armarios, empezando el siglo II Yo fuego 170 y 900 unidades masivas Activando el G48 Ya estamos llegando, vamos en una balsa Yo pescando Yo durmiendo y soñando Para nuestra protección todo es un silencio largo No creo que sea otra siembra Está bien, si las cosas se empiezan a transformar en peces Mejor sácale la miel No puedo, estoy trabado en el espacio A mí me gusta la palabra gimnástico Resistirse a lo imposible Permitir lo inconcebible Infectarlo todo con estas palabras Salvarlo todo por no tener deseos Tener miedo de decir fe Decirse por una acción Tenemos 1600 ternos guardados bajo tierra Pero ya no es tan válida la otra ¿Quieren ver un truco de mi cuadra? Habría que deshacer las espátulas primero Hay cinco ternos en cada panda Vender cada atornillador entre ahora y ahora Esto está muerto, yo tengo cinturones Mira, va a la mañana también Sencillamente divino Claro que esto es la ficha ¿Qué más va a ser? Yo soy humano Haber dejado aeropuertos en cada techo Me vienen imágenes a la mente muy rápido ¿Quién sabe cantar? Yo tiré mi trompo y no lo vi más Me pasó lo mismo con mi lluvia Yo lo vi, estaban juntos Pero no les voy a decir dónde Juguetes de madera en la tecla No puedo creer que era la misma vuelta Cambió después de elevación ¿Lo dejamos todo en bar entonces? No hay nadie adentro Yo tengo una marca En los bolsillos de mi barca hay guantes Todo eso es 138, ¿cierto? No Esto Todo esto Ya Ya No Es 135 1354 1354 sobre 12 Allá, en el buen sueño En estos planetas había solo minería de usted para la providencia y monitoreaba de esta manera el progreso Deja que el sonido vaya donde quiera ir Montañas, manantiales y arenas movidizas Ya chicos, tengo que ir a la librería No te creo nada Cajón de arena y estampillas Debe haber sido suficiente Creo que me quedo entonces Tenemos que embalsamar y plastificar todas las tablas que siguen ¿Qué vamos a hacer ahora? Acudir ¿Y cómo lo vamos a hacer con el tema torta? Falta agregar, ¿cierto? Estamos autorizados por el cable para estar en puntas Ahora tenemos el barro en todo el cuerpo ¿Y cómo lo hago con el botón? No sueltes la pala Al fin puedo dejar de utilizar el cuchillo cartonero Sí, yo estoy en mi bigote y barba Abran bien los ojos Ya ni me acuerdo cómo era ese broche Ahora imaginen espirales, por favor Estos avioncitos de papel aún están estactos y van a seguir volando Y con la chatarra hacemos móviles de exterior ¿Quién tiene mis pañuelos desechables? ¿Los que son de cien noventa? Sí ¿Yo? ¿Los quieres? Sí Noventa Gracias Va a llegar demasiado tarde Odio cuando hay cielo verde Tienes que subirlo un poco Tuerce las fibras en dirección ascendente y amarra las puntas Deja que las cosas fluyan Hasta las paradojas y cosas trascendentes Esto que digo ahora es una canción Estos cuencos rinden excelente Ocho cabañas bajo las estrellas Siete años se convierten en árboles de papel transparente Estamos haciendo reservaciones en tarjeta azul Tenemos afterlife El globo aerostático que habíamos discutido Voy, estoy en el quinto espejo El aire cree en los números, me imagino un sillón Me llamó para hablar, a mí me encanta hablar Y al final, ¿cuántas fotos le habían sacado el globo aerostático? Ninguna lo alcanzamos Estamos preocupados de las vasijas ¿Y cuánto queda para que nos empiece a dar la hora? Tenemos que juntar más gracia ¿Y qué hago con todos estos fósforos? Déjalo ser En una de esas se encienden solos Soy la única que acaba de ver un pato pasar volando entre nosotros Yo no vi nada Yo tampoco Pero caché que esto está como fuera del tiempo Quizás a dónde la deje esto Sin que se vaya la atención lejos Mil años Yo siempre he querido fabricar un trencito de madera Sí, ese tipo de ballestas Pero tú también, ¿po? A mí me gustaría colisionar alguna cosa Yo no vuelvo a mi tarde anterior entonces En realidad no importa que te quedes así No, si no es difícil salir Es que me falta terminar un asunto Esta cosa es una esfera Lo que aparentemente es lo mismo que un cubo ¿Y vamos a descongelar la canción o no? Bueno, el poste lo habíamos amarrado hace como tres horas ¿Era suficiente tiempo de fueguitos o faltará todavía un poco? Tú dices como para pasar a lo siguiente Pasemos a lo siguiente Si pudieras esconder un árbol completo ¿Qué árbol sería? Un árbol de cemento ¿Y puedo esconder otra cosa? Pero claro Bueno, la verdad escondería un anillo Ahora estamos tomando té Tomando el té Excelente Maravilloso Estas circunferencias como que se empiezan a ir Por el otro lado llegan elásticos Hoy Bueno, habrá que esperar para ver Creo que les está lloviendo encima un polvo A mí me parece que es ceniza Momento Esperen, algo está sucediendo Yo también lo siento Al fin se está despejando la muñequera Contemplar algo así es sencillamente genial Vivamos libres y felices para siempre Brillaremos y brillaremos Ahora quizás esté medio altercado el tema El gran espíritu traciendo todas las limitaciones Y tú con tu lluvia que todo lo moja Algún día los voy a dejar subirse a mi nube Cuando encontremos la rosa azul La que estuvo dentro de ti todo el tiempo O la que se puede comprar con dinero Parece que se formó un listón ¿Alguien lo vio? Sí, yo lo vi, es verdad Estamos cerrando la esfera, eso es excelente Sí, y después lo arreglamos todo, etcétera ¿Por qué me siento victorioso antes de tiempo? Ya, ¿yo estoy en alguna palabra o en algo? En mirar la hora hay que sea la 10.45 Podríamos fabricar espacio Se hace solo No, hay que saber hacerlo Bueno, eso es lo que haces tú Yo tengo tiempo Yo hago tiempo Ah, yo hago tiempo Yo hago tiempo Entonces, esto es suficiente ¿Qué falta? Me da como ganas de girar A mí como que me da risa No sé por qué Creo que estamos en todos lados Pero, ¿por qué no viene la magia? No sé Sigamos esperando nomás Entienda que sin la rosa azul no va a llegar la magia Y tiene que aparecer sola Han pasado años en lo que sentimos como minutos Estoy seguro Falta un poco No sé si son los asteromorfos lo que falta Creo que está funcionando bien esto Creo que se le regenera la piel Y hace aparecer piedras No sé si tengan nuestros ojos Figuritas de sombra De esas que se hacen con las manos Aún estoy relajado Me dieron ganas de que inventemos un saludo Estamos trabajando bien en equipo ¿Ustedes creen que podamos llegar al tercer ciclo? Bueno, de eso solo hemos teorizado hasta ahora Concentrémonos en el ahora Con todo lo que tengamos Sí, me parece Siento mucha tensión en el aire No sé qué hacer al respecto ¿Puedes decir una palabra que encuentras divertida un par de veces? Pomarola 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 Ya, creo que hemos avanzado bastante Sí, ya deberíamos empezar a ver frutos Comenzando siglo número 3 A ver cuánto podemos aguantar Al final, todo es este diálogo que sostenemos Ojalá lo estemos haciendo bien Normal Tengo que ver todo lo que soñé Yo pesqué siete veces Mi nube está activada Bien, bien Lo vamos a lograr Por alguna razón hay un león arriba de mi nube ¿Qué horror? ¿Qué honor? Rosa verde Rosa azul Si no perdemos la motivación Sí, lo está como activando Como declarando su activación Ah, ya, ya Ya, porque yo pensé que era una pregunta No, no Ya Pero lo que pasa es que depende O sea, es parte del diálogo Ya Porque eso no es necesariamente Sí No necesariamente va con el Es lo que tu personaje dice en el momento Ya, entonces yo en ese tiempo estoy apretando como un botón O haciendo alguna cosa Claro Sí Que eso Porque varios de estos ciclos tienen que ver como con el estado en el que están los personajes en el momento Ya Pero parte del estado Ellos entran y salen de confusión Entonces A veces se salen un poco de las mismas estructuras que ellos habían establecido Por eso es que aquí no le responden directamente como que Si está activado ni algo así Sino que como que siguen nomás Porque nunca habían hablado del cuarto ciclo Ya O era eso con el quinto ciclo, no me acuerdo Pero eso pasa de igual Ya Ondión, rosa, azul Ah, eso es lo que te toca decir ahora Si no, pero dilo como una afirmación Ya Ya estamos bien con el tercer ciclo Ahora entonces activamos el cuarto y último ciclo Bueno, algo está ocurriendo, ¿no? Todo esto debería ser sumamente trascendente Mis pescados aún no los comemos Esperemos y será lo mejor Resolveremos No lo dudo Ay, ¿por qué está gris mi nube? Nunca había cambiado de color Ojalá que no sea nada grave Puede ser porque vamos en búsqueda de la rosa azul Yo ya perdí mi trompo y Miguel su lluvia Creo que deberíamos encontrar otras habilidades Sí, junto con seguir este camino Llegando al ojo de Dios A mí me gusta el pelo Pero no soporto el ojo Sí, van a intervenir de la periferia Y claro que la periferia es la misma periferia En la mismísima En la mismísima periferia Entonces nada rebotó en el espejo ¿Y por qué será un solo ojo? Menos mal que no es un solo ojo Menos mal que es uno solo Al mismo entorno Menos mal que es uno Ahora Ahora a contemplar el gran espíritu ¿Con qué nos sorprenderá esta vez? Creo que va a ser algo grande Siento que este momento es importante y único Con lo que hay afuera quizás O con sus mentiritas ¿Será un sentimiento tal vez? ¿O algún recuerdo? ¿Qué está pasando por la mente de cada uno? Yo normal Yo también Quizás eso sea Estar normales en el cuarto ciclo Ah sí, el cuarto ciclo sí era parte Pero el quinto ciclo O cuando dicen La próxima vez que digan Lo del siguiente ciclo Es cuando se salen de la estructura Ah ya La estructura era hasta el cuarto ciclo No Lo que a ti no quiero reflexiones raras Quizás eso sea Estar normales en el cuarto ciclo Eso te toca Ah ya, bueno Quizás eso sea Estar normales en el cuarto ciclo No, quiero reflexiones raras 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 ¿E imágenes para el ojo de la mente? ¿O alguna confusión Con los cuerpos de Dios incluidos? Esos cadáveres no tienen ningún sentido Pero en el fondo son historias Y nada más Habrá que encontrar el peso Y la gravedad Creo que ganamos ¿Nos faltaría celebrar? Aún no sé cuál quiero que sea mi habilidad nueva Quizás tener algún espíritu compañero Serían al menos 27 ojos Rompimos la última barrera Ya Inicio Quinto ciclo entonces No sé qué tanto se pueda ver desde afuera Pero no importa la verdad Está bien demorarse Así se asienta todo Sí, de todas maneras Entonces estaríamos libres de muerte Y en libertad positiva Ganamos chicos Ganamos Es como la sexta Quinta Sexta Sexta línea Aún queda el tema de la rosa azul Pero creo que lo hicimos bien esta vez Aún tenemos una oportunidad Antes de que se cierre este ciclo Dependería de absolutamente todo Pero creo que estaremos bien De todas maneras estaremos bien Pero quizás tengamos que esperar a la próxima vez para lograr la rosa azul Ya, a trabajar entonces Bueno Es un tren A carbón ¿Y en qué lugar estaría por el momento? Es un tren que no es de nosotros Vamos de pasajeros Pero tenemos un vagón completo ¿Y hay un televisor para ver películas? ¿O algún libro para leer? Tenemos equipaje de cada uno Que recomiendo no revisar por el momento Es un vagón comedor aparentemente Ya, ¿qué es lo más estable? ¿Los equipajes? Sí Pero la gente llega de repente De manera brusca Y el tren se puede descarrilar Bueno, si se descarrila Nosotros transportamos a mi helicóptero Pero Pero algo falta Siempre algo falta Algo más que solo tiempo Sí Es verdad Deberíamos esperar a que se vacíe el vagón e irse E ir a sentarnos nosotros Debe haber personal que nos atienda Sí Todo es diferente con la carta en la mano Ya se está vaciando de a poco Aparecieron también unas flores En una de las mesas Creo que estamos a salvo Ya ¿Puedes ver lo que dicen las cartas? Pero ¿Para qué vamos a pedir? ¿Para qué vamos a pedir? Pero ¿Para qué vamos a pedir? Cierto Eso era por la estabilidad ¿No más? Aquí tu Tu personaje Como que evalúa la posibilidad Y como que Semi cambia de opinión Por eso Podríamos pedir algo Para que funcione en la cocina No hay mala idea Después podríamos ir a otros vagones Creo que es lo mejor dejar esto así Y pensar en el siguiente sueño Estaríamos en las calles de una ciudad ¿Parque? Parque Sí Y no veo nada raro cerca Tenemos que volar Y subirnos al globo aerostático Me carga volar Me cuesta demasiado Yo te ayudo Sí Este globo es la clave entonces Sí Aquí deberíamos quedarnos Rosa azul Ya A meditar ahora Para encontrarnos con la Malgaria Bravo Lo posee la musa Lo posee la musa Lo posee la musa Lo posee la musa Veamos